Un fuerte aplauso para acá. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste joderme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo ignomable y feliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirle bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste joderme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo ignomable y feliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirle bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirle bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Gracias. Con un fuerte aplauso.